Hola gente, ¿cómo están? Espero que super bien. Hoy estamos acá con un nuevo video para el canal. Hoy les voy a mostrar cómo configurar su Only U, el nuevo juego que está de moda, en un procesador integrado y poder grabar o transmitir en directo en cualquier plataforma que ustedes elijan. Así que nada, vamos a las configuraciones. Bueno gente, y esta es la configuración que yo uso en este juego, la cual yo veo bastante bien. Y en el directo o grabación, como está en este momento, ahora es grabación, gente. O sea, en grabación se me va a ver un poquito mejor que en directo, ya que tengo diferentes configuraciones como había hecho en el tutorial, que si quieren les dejaré en los comentarios fijados, de cómo configurar el OBS. Y nada, así es como se ve el juego con esta configuración del juego en el OBS, en un procesador integrado, gente. Es un Ryzen 5 5600G con 16 GB de RAM. A tope, gente. Y como ven, no hay nada de pérdida de calidad, o sea, se ve un poco granulado, pero es jugable, gente. Y se pasa lo mismo, gente. Pero bueno. No, ahora sí, ahora sí va a liberar la gente. ¡Vale burda! Bueno, ahí me pusieron una musiquita, porque cae. Pero bueno, gente, ya ven, es demasiado jugable el juego. No sé, calculo a 50 FPS de 60. Con esta configuración, gente. Así que, pruebenlo. Les voy a dejar que vean. Esta es la configuración, la cual yo estoy usando. Si quieren, le pueden dejar en 25 para ganar un poquito más de FPS. Puedes jugarlo en 0. Igual, no hay muchos cambios. Pero entre 30 para abajo, ningún problema. Si ponen al 100, ya. O sea, se va a ver un poco, se va a ver con un poquito de ligado, o sea. En tu personaje se ve mejor, pero no hay mucha diferencia. Capaz, no sé, si ustedes quieren tener un poquito más de calidad o algo, y su compu le aguanta, le ponen ahí a 60 y juegan. Pero para jugar así, con esa, o sea, se ve bien lo mismo. Le dejan, no sé, le dejan a 30, 35. Y no van a perder ni bajones de FPS, el directo se va a ver bien, o la grabación. Todo al 100, boludo. Con esta configuración, es una joya. Y les voy a mostrar, un directo que hice ayer. Y bueno gente, este es el directo que hice yo, ayer, jugando, en Twitch, obviamente. Este juego, con esas configuraciones, y la verdad, se ve igual. Obviamente no tan igual como algunos otros streamers, que si tienen una placa de video, o... O no sé, tienen la computadora de la NASA. Nosotros con un gráfico integrado, hicimos que corra este juego, y se vea, de 10. O sea, les dejo ahí, a que les sirva, que agarre, si no, igual que agarre. Así que gente, dejen un buen like, comenten si les sirvió o no, y bueno, si tienen alguna duda, dejenlo en los comentarios. Así que gente, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!